Vean lo que nos han enviado los padres, padres de alumnos de los diferentes centros educativos. Por ejemplo, el viernes nos enviaban estas imágenes del Colegio Barrientos. Vamos a verlo. Muy cerquita del centro educativo, ahí tenemos precisamente a los alumnos con los padres, la asociación de padres y madres desfilando por las calles. Ahí ven ustedes que esto pasaba justamente en otros años. Hemos ido a la Plaza Mayor de Medina y todos los centros educativos bajaban a la plaza. De repente, hace como 4 o 5 años, se han ido desvinculando y ya cada centro educativo lo ha tenido en su propio colegio. De todas formas, si ustedes tienen imágenes, tienen vídeos grabados en los centros educativos, si las envían a Telemedina, canal 9, muy gustosamente, mañana podemos emitirlo. Ya saben, si tienen imágenes de sus hijos en las calles de Medina o, por ejemplo, en los centros educativos, mañana nosotros aquí lo vamos a mostrar para disfrutar de todos los colegios. Esto pasaba el viernes.